... Hurto desde el interior de un automóvil. Se recepcionó la denuncia de lo ocurrido el día domingo, específicamente en esta ubicación, que es Primera Junta al 1200, donde se dio el hurto desde el interior de un automóvil. Esta persona que denuncia cuenta que dejó su auto, un Gol, modelo tren, también estacionado frente a lo que es el domicilio de un familiar, repito, en Primera Junta al 1200, y al cabo de unos minutos, al regresar y luego de constatarse de haber dejado el automóvil sin medidas de seguridad, nota la faltante de una mochila. En su interior había una computadora portátil, su billetera, con dinero en efectivo y también algunas tarjetas, y también prendas de vestir. ¡Gracias!